Hola, mi nombre es Ivana Valle, ahorita estamos saliendo del ensayo y bueno, muy cansadas, me duelen los pies, pero bastante entusiasmadas, no solo yo, sino también mis compañeras, porque bueno, es el evento que se aproxima ahorita el 14 de julio y estamos dándole todo por que todo salga perfecto, los bailes, los pasos y bueno, súper emocionada. Lo bonito de esta experiencia ha sido conocer a 23 hermosos seres humanos, que son mis compañeras, conmigo 24, porque cada una tiene cualidades y tiene personalidades distintas, en los cuales tú te puedes como, puedes aprender de sus cualidades y también ellas pueden aprender de mis cualidades, entonces es como una enseñanza recíproca entre compañeras y eso me gusta bastante de esta experiencia. Imposición de bandas, espero que todo salga perfecto, que nadie se caiga, que nadie se doble un pie, y que bueno, transmitamos esa belleza interna que tenemos todas las mujeres. Para mí es un honor poder representar al Estado Táchira, no soy táchirense, soy merideño, pero nos une el hecho de ser andinos y por eso estoy muy orgullosa de representar. No olviden apoyarnos a través de la página oficial del misvenezuela.com y seguirnos a través del Twitter. ¡Gracias!